Este plan es mirado con mucho detalle por distintos alcaldes de todo Chile y me imagino que la gente de la Florida lo recibió muy bien en este poquito más de mes que lleva funcionando. Explíquenos un poco más de qué se trata este plan Estrella. Ha sido muy emocionante el desarrollo del plan médico a domicilio. Nosotros lo habíamos experimentado en los últimos tres años tratando de abordar a la gente que tenía problemas respiratorios y con un segmento de edad que va entre los 5 a los 0 años y sobre los 65. Pero nos dimos cuenta que la congestión de los centros de salud no solamente afecta a los más chiquititos y a los más viejitos y no solamente a los que tienen problemas respiratorios también el vecino que va con una gastritis y se encuentra que está todo lleno también paga los platos rotos y se termina enfermando de otras cosas. Y por otro lado, como hablábamos con el doctor antes de partir este segmento del programa también es cierto que hay mucha gente que trabaja y nunca puede ir al consultorio. Entonces llega a las 8 de la noche, la pega en el Trasantiago congestionado y al día siguiente no alcanza a ir al consultorio y mata como puede la enfermedad. Entonces lo que decimos es un esfuerzo económico importante son más de mil millones al año, nos va a contar el programa de tener todo el año. ¿Todo el año? Porque al principio se pensó que era como solo por la temporada de invierno. ¿Dos meses, claro? No, son tres meses, junio, julio y agosto. Pero al final la economía de escala enseña de que si uno contrata los servicios del pool de médicos durante 12 meses, la tasa de descuento te permite tener los mismos servicios durante los tres meses más pesados con 20 médicos en turno y los otros meses que son más livianos bajar a 5, 6, 24 horas. Entonces finalmente, y esto es una experiencia que para mí ha sido bien emocionante. Ustedes delante hablaban cuando la Renata se emocionaba con su historia personal. Todos los que hemos vivido duelo y hemos tenido la suerte de que el papá, la mamá o algún hermano se haya ido con buena atención médica, uno se dice ¿por qué me tocó a mí? La suerte es que me trataran con dignidad. Porque a la mayoría de los chilenos no les toca eso. A la mayoría de los chilenos están en la fila esperando, esperando años por un especialista. Entonces hacer un esfuerzo porque la experiencia de la salud sea digna es fundamental. Es una forma también de validarla. Yo no termino de emocionarme cuando me acompaño a veces a los médicos, para la mayoría de esta gente es primera vez que entra una bata blanca a esa casa. Y lo que más dice la gente, me explicaron, me miraron a los ojos, no estaban mirando el reloj. Y por otro lado, que también es una nota bien bonita, hemos tenido la oportunidad de conocer a los migrantes. Buena parte de los médicos que están acá son médicos con sus exámenes al día, pero son colombianos, son venezolanos, que arrancaron del hambre y la miseria de sus propios países. Tenemos a Astronomy Colombia, trabajando con nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Es una doctora ahí. Ha sido por ese lado. No, no quiere pasar por clínica indígena. ¡Ay, por favor! Que lo quiero saludar. En la clase de anatomía. Oye, le ha llegado hoy día en la casa. ¿Cuánta gente o quiénes pueden acceder a este beneficio del médico gratuito y a domicilio? Como te decía, hoy día todos los florianos, de cualquier edad, de cualquier enfermedad, pueden acceder a este sistema llamando al 1416, que es el número de emergencia en la Municipal de la Florida. Pero además hicimos un esfuerzo por cubrir a todos los florianos. Porque el programa anterior que teníamos solamente permitía atender a FONASA, gratuitamente. Eso se mantiene, todos los FONASA. Porque la ISAPRE era pagada, en el fondo, el que tenía algo. No podíamos, porque la Contraloría nos decía que finalmente... Ah, solo FONASA era. Claro, nos decía que solamente se podía atender gratuitamente a los FONASA. Y le dimos la vuelta a la tuerca y dijimos, funcionemos como una clínica privada. A la persona que tiene ISAPRE, nosotros le basamos una boleta y usted la reembolsa. Ah, eso, o sea, el FONASA es gratis, ISAPRE paga. Pero la diferencia es que le cobramos 20 lucas. Claro. Entonces tú vayas a cualquier clínica privada. Claro, ya. Y va a ser más... Entre el transporte, llegar y todo. Claro, ya se puede. Y el peligro de exponerse al aire libre, porque, por ejemplo, si estás enfermo y sales a una urgencia, igual es engorroso. O sea, te puedes seguir enfermando más aún. No, ya, además que la Cata tiene un punto. Yo he llegado a una urgencia con mi hija con una amigdalitis y he salido con mi hija con una amigdalitis y una adenovirus. Claro. Que es una realidad también lo que pasa en la urgencia, doctor. Usted lo sabe. Sí, y hay otra cosa en lo que hace el alcalde. Porque cuando él defendió esta idea de seguro ante el ministerio, que gente muy seria, muy buena, le tienen que haber dicho que estaba loco, que no, que había que llevarle a la gente a los centros de salud y no atenderlo en sus casas. Pero, que es la tendencia en todas partes. Pero hay puntos que son a favor del alcalde y que son claros. Cuando tú llegas a una casa, no solo ves a un enfermo, ves una comunidad, está toda la familia, está el hijo. De repente ves detalles que pueden explicar que un niño que no está enfermo se puede contagiar de lo que tiene el otro. O cómo están preparando la comida. Eso se ha perdido en la medicina porque no van los doctores a las casas. Porque usted que es médico, sabe que en el sistema público el ministerio les pone metas a los centros de salud. Exacto. Entonces los médicos están mirando el reloj, metas, 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 y la gente igual que los... El médico de cabecera se ha perdido esa... Bueno, de eso se trata. Esa tradición. Todas las personas son distintas, cada hogar es distinto. Exacto. Y uno no puede estar atendiendo en 10 minutos una familia completa. Se requiere media hora, escuchar los problemas. Y básicamente, y es un tema que está estudiado, pero buena parte de los pacientes en Chile no saben lo que tienen y cuando les dan una receta no entienden lo que les recetan. Claro. Entonces es fundamental la atención... No entendemos ni la letra. ...de que te expliquen. ¿Cómo funciona el sistema, alcalde? ¿Cómo funciona? Ya nos dijo que hay un copago de 20 mil pesos. No, para el mundo... Para la enorme mayoría de los chilenos que están en FONASA es gratuito. Perfecto. No pagan nada cuando... En ISAPRE, 20 mil. Para la gente que está en ISAPRE, 20 mil y reembolsan inmediatamente su... Con la boleta que le entregan. ¿De acuerdo? Se pide hora, cuánto tiempo demora en llegar el doctor. ¿Qué nos ha pasado? Hoy día se incorporan cinco médicos nuevos porque nos dimos cuenta que el tema respiratorio está subiendo muy fuerte. Va a subir más ahora con el... Estábamos en un tiempo de espera de dos horas, dos horas y media, pero ayer se nos alargó a cinco horas. Déjame decirte que en una clínica privada hoy día los servicios urgentes... Pero, alcalde, son cinco horas. ¿Cómo se prioriza, por ejemplo? ¿Hay un central de llamados que te va priorizando quiénes están más por grupo de riesgo, gravedad? De hecho, ayer se celebró el Día Nacional de Venezuela y nosotros recibimos una celebración a los médicos venezolanos que vienen arrancando de la situación que tiene su país y nos dimos cuenta que había un médico ginecólogo que estaba viviendo en un albergue en Puente Alto, en trabajo. Lleva 21 días viviendo de la caridad de Puente Alto. Así que lo reclutamos ayer mismo porque si bien es cierto, él no tiene el EUNACOM, sí puede hacerse cargo el call center para poder hacer el triaje. De modo tal, de empezar a derivar y mientras él puede preparar su EUNACOM y trabajar en Chile como un médico... Y, alcalde, ¿cómo lo van a hacer para evitar el colapso? Porque, si bien, lamentablemente, hay gente que... Lo hablábamos el otro día, que llega a urgencia porque tenía encarnada una uña... No, eso yo lo vi en vivo y en directo. Claro, tú lo viste, me acuerdo que lo contó. No, te lo prometo. Y yo dije, no, yo iba con una sinusitis calopante, o sea, mal, con una jaqueca que no se pasaba. De hecho, pensaron en algún momento que era algo más grave. Y el tipo dice, no, 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 yo tengo una uña encarnada. Y yo lo quedo mirando así como, me estáis molestando. El tipo probablemente no tenía otra uña. No, aquí te me estáis molestando. No, 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 no. No, dije, si lo atienden a él primero que yo... Una broma. Esto es una broma. Entonces, como para evitar el colapso por ciertos abusos que, de repente, la gente que no tiene criterio y llama por cualquier cosa... Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, lo estamos monitoreando todos los días. Yo tengo reunión de pauta con los médicos, con el con-center, todos los días, para ir evaluando cómo se va moviendo la curva de morbilidad diaria. Pero, mirad, siempre van a haber los que se oponen al cambio. Siempre. Van a decir, no se puede. Él no se puede es la palabra favorita de los chilenos. No se puede, está prohibido. Lo mismo lo dijeron con las farmacias populares al principio. Y después te inventamos todos los argumentos técnicos para justificar que él no se puede. Y lo cierto es que el mundo está mutando, afortunadamente, a pesar de todos los problemas que tiene la humanidad, a demandar personalidad. Es decir, que cada persona es distinta una de la otra. Y este mecanismo industrial de tratar a la gente como números, está mutando. Entonces, la gente hoy día quiere calidad, quiere cariño. Y eso es un gran cambio del Estado de Chile y del gobierno de Chile. De entender que la gente más vulnerable, la clase media más esforzada, no tiene menos derechos que la gente que va a una clínica privada de buena calidad. Y de por si el buen trato ya es sana. Eso es. De todas maneras. El afecto. ¿Este tiene una fecha de término o es para todo el año? Lo vamos a hacer todo el año. Para Dios. Porque yo había leído que tenía tres meses o algo así. Claro. Pero si el año sería fabuloso. Sí. Para que quede claro, alcalde. Explíquelo nomás. Yo aquí, ¿ustedes se acuerdan cuando uno iba a la playa? Sí. Y cuando uno estaba jugando a la playa y venía una ola y uno decía, me voy hacia la toalla o pico la ola. Porque si te equivocas, la ola te bota. Lo más fácil es arrancar hacia la arena. Hoy día nosotros podemos picar la ola. La vamos a tratar de capear. La voy a capear. Y se agradece. Porque hay que hacerlo, finalmente. Si ya partimos y nos atrevimos a hacer esta innovación y la gente nos dice, no porque yo sea talentoso ni sea el mejor alcalde. Si no, se trata de mí en este caso. Se trata de que tocamos una fibra íntima de la gente. Yo todos los días lo que doy gracias a la vida de ser alcalde y vivir en la feria es que uno está en la primera frantera del dolor. Y que la gente en Santiago vive muy mal. En un transporte público indigno, en una ciudad contaminada. Y fundamentalmente, por eso lo que decía la Renata, donde la tristeza no está tratada. Esta es una ciudad súper triste. Súper apreciada. Entonces, la salud es una experiencia que debería ser digna, con cariño, con acoger, con que el médico te explique y te trata con cariño.